¡Hola! Soy Kukin. ¡Hola chicos! Hoy quería hacer una receta de pasta. Y cuando he ido a la despensa, ¡fua! Pues he encontrado todo esto, todas estas cosas. Y digo, ¿y ahora qué hago? Si es que no me decido. Pues ¿sabéis qué? Hay muchísimos tipos de pastas. Y aunque en España los que más comemos son macarrones o espaguetis. Eso es lo que más comemos. Pero hay muchísimos tipos. Sí, sí, sí. Por eso los he sacado yo aquí. Solo los que tenía en casa. Hay muchos más. Pues ¿sabéis lo que es la pasta? La pasta es como una masa, una plastilina así, que se hace de trigo, que es un cereal amarillito así, que crece con el sol, que se cultiva. Bueno, pues con el trigo se hace así como una masita, una plastilina y luego se le da todas estas formas, la que tú quieras. Y luego lo deja secar. Y entonces luego ya, cuando te lo quieres comer, tienes que poner agua en una cazuela, muy caliente, muy caliente, muy caliente, y echas esto. Y esperas, y esperas hasta que se ponga blandita. Mira, yo he hecho estos espaguetis que veis aquí así alargados. Mira, que si me pongo yo aquí así también parezco un espagueti, ¿a qué sí? Me voy a quitar. No sea que alguien tenga mucha hambre y me quiera comer. Pues yo los metí así y cuando salieron, mira, así salieron, blanditos así, para poder enroscar en el tenedor y hacer así, así. ¡Ay, qué morrete este tomate! Ya me los estoy viendo. Bueno, se pueden hacer con tomate, con queso, con verduras, con carne, con frutidimare, que son las cosas del mar, como almejas, mejillones, langostinos, gambas. Se puede echar cualquier cosa. Nueces, se puede echar lo que quieras a la pasta, pero está todo bueno, sí. Y se puede comer fría, se puede comer en ensaladas, se puede comer caliente. Hay pasta larga, como esta. A mí me lo que alargo es estos espaguetis. Y hay pasta corta, como esto, como los macarrones, por ejemplo. Y hay pasta fresca, que es la que se hace en el momento, y la otra es la que se compra así. Bueno, la fresca también se compra. Y luego también hay formas muy originales, mira, como estos. ¿Veis estos lacitos de aquí? ¿A que sean chulis? Y mirad, y miráis estas bicicletas. Mirad, mirad, mirad qué monas. ¿A que están muy guapas las bicicletas? Bueno, hay muchas más, ¿eh? Hay letras, números, estrellas, bolitas. Mira, y estas son para la sopa. Si en vez de echar agua echamos caldo, así hasta que esté muy, muy, muy caliente, pues es la sopa con caldo. Y se puede echar este fideo, que también los hay más gorditos, más finos, más largos, más cortos. Se puede echar también esto, que se llaman lágrimas o piñones, o muchas más, como estas también. Y luego hay otra cosa que se come mucho en España, que se llama fideuá. Y son estos, estos que son así como curvitas. ¿A que sí? Esos se comen ahí, por ahí, por la comunidad valenciana, los hacen muy bien. ¡Qué ricos! ¡Madre mía, qué ricos! Y mira, estos macarrones que tengo aquí también son especiales, porque ¿a que son muy gordotes? Son muy gordos y tienen rayas. Sí, entonces se queda ahí la salsa más en las rayas. Está delicioso. Y luego está esto. Estas son las placas de lasaña. Y se hace así como si fuera un sándwich y tú pones una placa y dentro, por ejemplo, por ejemplo, carne y queso, por ejemplo. Y luego otra placa encima y luego carne y queso y luego otra placa. Y te quedan así como muchas capitas así de pasta y carne. Es muy chuli. Eso está muy rico. Y si en vez de hacer eso, haces así un rollito, un rulito así, metes dentro la carne y eso, o de lo que quieras hacerlo, o de verdura, lo que sea, entonces no se llama lasaña. Entonces se llama canelones. Sí, canelones se llama. Está también más bueno. Bueno, es que tienen muchos nombres, porque mira, estos que son así espaguetis son redonditos, pero si fueran aplastados, si son aplastados, se llaman minguini, se llaman fettuccini, es que tiene tantos nombres. Y estos rellenos, pues se llaman tortellini, mira, estos. Y pueden llevar carne dentro, o espinacas, y queso, muchas cosas. Y también los hay otros que son así unos cuadraditos, también muy ricos, que se llaman ravioli. Y es que hay tantos. Hay muchísimos. ¿Sabéis de dónde salió la pasta? ¿Sabéis de dónde? Pues dicen que fue un italiano de Venecia que se llamaba Marco Polo, que era muy viajero, muy viajero, y muy comerciante, iba a hacer ahí unos negocios, y marchó de Venecia, ahí por el mundo, por el mundo, y llegó hasta China. Y allí vio que los chinos comían estos fideos así largos, como los espaguetis. ¿A qué? Os suena de ver a los chinos así comiendo con unos palillos así, los fideos así largos como estos. Ellos le dicen noodles. Sí, le llaman noodles. Y entonces lo trajeron para acá. Y cuando vino, vino Marco Polo para Italia, con aquello dijeron, ¡Buah! Pero esto está buenísimo, Marco. Esto, esto, esto es un inventazo. Pero, ¿sabéis qué? Es que después me he enterado que aquí ya, ¡Buah! En Europa ya conocíamos la pasta. Pero no así. Lo de los fideos sí debió de traerlo Marco Polo. Pero aquí ya unos que se llamaban Etruscos, que es un nombre dificilísimo. Etruscos. Pues, esos también comían pasta. Pero así de enrollado así con el tenedor, no. No, de eso no. ¿Y qué más os cuento? Ah, pues, os voy a decir cómo se come la pasta. Chicos, la pasta se come al dente. Al dente quiere decir en italiano al diente. Tiene que estar un poquitín dura para que la tengas que masticar. Y nada más os cuento de la pasta. Voy a ver qué receta hago hoy y me voy a poner... ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, pues... ¡Chao, bambini! ¡A domani! ¡Arivederci! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!